Hola, mi nombre es Adriana Muñoz y les doy la bienvenida a nuestro canal Maridades Carol TV. El día de hoy haremos este hermoso collar en cordón víbora color turquesa y dijes dorados. El código es el 18571 y lo pueden encontrar en nuestra página www.maridadescarol.net. Comencemos. Los requerimientos para este kit son los siguientes. Alfiler de 0.7, alfiler de 1 cuarto, argolla de 8 milímetros, bola fantasía, cargador kumijimo, cordón víbora color turquesa, gancho pescador, herraje hoja dorada, indianglado redondo 6 milímetros café, separador flor, terminal kumijimo en copa. Bueno, aquí en la tabla de diseño ya tengo más o menos organizado el collar como quiero que quede. Entonces, lo primero que voy a hacer es tomar el cordón víbora color turquesa y voy a hacer 5 tiritas. Entonces, la recorto. El largo del collar es al gusto de ustedes. Entonces, voy a recortar 5 tiras del mismo tamaño. Después de haber cortado las 5 tiras, las igualo. Tomo el pegante, utilizo un cargador kumijimo y le aplico 2 botas. Lo esparzo de esta manera. Y las 5 punticas pueden hacer 5 o 6 vueltas, yo lo voy a hacer de 5. las voy a colocar dentro del cargador. Hago presión un momento. Y ya me queda así. Lo mismo hago en el otro lado. Pero antes de eso, por este extremo, voy a meter los 7 cargadores donde van a ir colocados los adornos del collar. 1 2 3 Cuando ya los termino de pasar, son 7. Entonces, este procedimiento que hice aquí lo hago al otro lado emparejando bien las tiras para que no vayan a quedar unas más largas que otras. Después de haber colocado los 2 kumijimo, tomo una argolla o una pinza plana la introduzco en el cargador kumijimo y ahí coloco el broche. Cierro la argolla mirando siempre de que no quede luces ni espacios para que no se caiga el broche. Y en el otro extremo del cargador hago el mismo procedimiento. Bueno, ahora sí voy a empezar a adornar el collar. Tomo una argolla y la coloco en el primer cargador y ahí coloco una hojita. Lo mismo hago en el otro extremo. En el segundo tomo una flor roja introduzco un alfiler y hago lo siguiente con una pinza redonda hago este movimiento me devuelvo abro y aquí va la hojita cierro así va quedando con el cortafrío recorto aquí hago el mismo movimiento me devuelvo para enderezar la argolla abro aquí coloco esta argolla y de esta argolla perdón, cierro y de esta argolla es donde voy a colgar el otro pasador el mismo procedimiento lo hago al otro lado bueno, así me está quedando el collar aquí me quedan tres entonces ahora voy a hacer la del centro para que así ustedes vean cómo van las de los lados tomo una florecita roja hago el mismo procedimiento ahí cuelgo la hojita recuerdo este pedacito de alquiler que me sobra hago la argollita enderezo y de allí voy a colgar una argolla de esa argolla aquí ya tengo elaborado la misma manera que les he enseñado voy a colocar esta abuelita café y aquí mismo voy a colocar otra argolla y de esta argolla cuelgo la otra bolita café cierro y ahora sí la última argolla y al cargador del centro de esta manera me va quedando el collar el de los lados es más corto tomo un amarillo le coloco una argolla y de esa argolla y de esa argolla coloco una pepita café cierro y coloco otra argolla y ahora sí en el otro cargador ahora voy a proceder a hacer los argos tomo un alfiler le coloco una bolita lo coloco por esta ranura para que el alfiler salga en esta punta recorto lo que me sobra y aquí hago el movimiento si ustedes desean le pueden colocar otra bolita aquí lo que me sobra y lo mismo hago con el otro arete y ahora sí coloco el gancho pescado levanto y lo mismo hago con el otro arete miren como queda bueno espero que les haya gustado observenlo y nos vemos en una próxima oportunidad con un nuevo diseño para ustedes recuerda suscribirte a nuestro canal variedades carol tv encuéntranos en todas las redes sociales facebook google más instagram y pinterest comparte todos nuestros contenidos para que nuestra familia de emprendedores sea cada vez más grande y y y y y y Gracias.